hola qué tal buenas tardes a todos ya llegué hoy sí estoy demasiado tarde pero todo todo vale la pena siempre y cuando encontremos algo que les podamos mostrar algo que les ayude a aprender lo que yo he aprendido y que continuó aprendiendo emocionado emocionado con las pequeñas cosas que encontré les les he estado comentando que me estoy cambiando bueno me voy a cambiar otra vez razones un poquito no no es bueno mencionarlas los vecinos que no son muy agradables pero bueno acuérdense de esta que son dos águilas una moneda que está este hecha para los magos tiene dos águilas solamente vale como cinco dólares creo cuesta en internet ocho dólares y les dije que tenía una de dos caras y vean la encontré la encontré por fin ahorita que estoy moviendo mis mis cosas encontré la moneda digo tengo que separar lo que lo que ha aventado por aquí y por allá vean aquí se ve aquí se ve la unión en esta parte vean ahí qué bueno que se alcanza a ver vean aquí es donde se ve todo alrededor cómo lograron sacar la otra parte de la de la moneda e incrustarle esta del 92 toda fea y después pues alguien la compró quizás para decir que se encontraron una de dos galas que vale millones de dólares y pues como es una moneda manipulada pues la aventaron esta la encontré en el laundry esta me salió en el laundry esta la compré para mostrárselas para que pues no crean esos vídeos también existen monedas de 10 de 5 centavos de un centavo de medio dólar con doble cara o doble águila ustedes pueden entrar a internet y encontrarlas rápido les voy a mostrar porque ayer no me gustó que se fuera tan tan largo el vídeo y si se y si le moví por error los ajustes a mí a mí a mi a mi tableta vean esto tiene un solamente es un day day gauch que no no es un day gauchas una burbujita de aire aquí exactamente en estos escalones que parece que está una víbora y caminada vean es solamente una burbujita no tiene valor adicional simplemente es algo que no aparece en todas las monedas pero es una moneda ya circulada un poco circulada mira la del ochenta no del 95 vean la se ve sucia un poco sucia pero tiene una curiosidad eso es le llamo una curiosidad de las del 83 que les dije que las voy a estar apartando siempre y cuando estén en buenas condiciones para revisarlas con esa en esa palabra de pluribus para asegurarnos que no es un doble day algunas que he encontrado con la e un poco ancha y éstas pues solamente tienen pequeños day chips en la en el escudo en la parte de arriba del escudo vean ésta de arriba si se alcanza a ver y ésta pues muy muy poquito bien ahí tiene dos day chips y ésta tiene pues otros otros cuatro day chips hay muy pequeñitos muy pequeñitos si fueran más grandes eso estaría mucho mejor pero hay una que si tiene day chips aquí se las voy a mostrar ahorita tengo esta del dos mil 11 que tiene esta del dos mil 11 de generos esa es la de parece que les digo que las monedas tienen algo parece que lo rasguño su gato ahí vean nada más cómo está de rayada la cara parece que se peleó con el gato y pues solamente son golpes no son errores porque muchos confunden todo esto que piensan que esto es un error y les digo pues parece que se peleó con su gato la los day cracks acuérdense que los day cracks como éstos solamente les llaman hairlines veanlo y no valen nada no valen más que pues un centavo porque están muy delgaditos algunos los quieren vender en ebay por 9 20 35 dólares y la verdad no no valen la pena no valen la pena no no los compra no los compra no vale la pena guardarlos porque son cosas muy pequeñitas pero en el segundo me contesta por si me olvido apagarlo déjenme respondo por qué ahí está ya la pagué y ahorita les voy a mostrar algo interesante entonces esta del 88 está bien tiene las letras de lo que es esto de aquí muy muy delgaditas tanto las letras de aquí y la fecha y todo esto es súper súper delgadito pero lo más interesante es lo que tiene en la cabeza vean y esto si lo coleccionan vean tiene day cracks es a qué bien ahí se ve qué bueno que les alcanzó a mostrar todo esto veanlo para la otra cuando se me ponga blanca la pantalla ya voy a saber que es un este un problema que yo cometí al moverle los ajustes a limpiar y tratar de ver que no pero esto esto si vende por lo menos 3 4 5 dólares pero es un centavo no es no es no es una moneda de 4 dólares para que digamos nada más le vamos a ganar un dólar no es es un centavo y se puede vender como en 5 dólares porque esto es lo que lo que buscan la gente los day cracks y esta es la hermosura lástima que por el problema que tuve ayer no lo alcanzamos a ver pero creo esta fue una de las últimas monedas pero bien lo que tiene tiene lo que es un day crash que no es muy 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 fácil encontrarlos y creo hasta ahí se alcanza a ver bien lo es del 89 lo lo este lo estaba yo revisando digo vamos a revisar la variedad pero cuando lo revisé en el frente por eso es bueno revisarle ambos lados vean esto de aquí a ver ahorita que se que se ponga ahí bien ahí está bien ven estas rayas que tiene aquí estas líneas que tiene aquí pues esto y en esta parte de aquí atrás ahorita se los voy a enseñar porque entré a la página de day crash vean esto que está aquí esto que está atrás existen monedas del 2020 2017 2019 que también tienen day crash ya se las he mostrado y vean esto aquí está bien eso que tiene ahí a que bien se ve ahí perfecto bien eso es parte del del memorial de lo que es el otro lado eso es lo que es el famoso day crash bien y sale aquí atrás de la de la cabeza de everhand lincoln vamos a ver ahí está bien esas son las columnas del memorial y salen detrás y lástima que de este lado pues está un poco más sucia dañada pero es una moneda que por lo menos en estas condiciones llega a costar 20 dólares quizás quizás estoy adivinando no no tengo idea de cuánto cuánto paguen por esa moneda pero déjenme déjenme les muestro algo aquí está bien aquí ya está entré aquí a la página de más de clases vean ahí está ahí está bien está del 91 tiene un day crash ahí pequeñito entonces se encuentran en muchas monedas uno de los este de mis amigos suscriptores ha encontrado day crash en las monedas de 10 centavos y en las de 5 no las de las de 25 centavos y 10 centavos su nombre es este abel por ahí lo van a ver algunos en los comentarios entonces para encontrar más o menos lo que encontramos pues aquí le puse la fecha vamos a ver y 1989 y bien aquí hacemos el search y aquí pues nos da una lista de lo que de los day crash que existen en otros tipos de monedas extranjeras vean aquí está yo y colina rupee 1989 aunque parece que este es lincoln senda aquí dice lincoln sén le tocamos y vean aquí está lo que es el wow parece que este es el justo el que yo encontré parece porque vean en la parte de aquí como se ven las líneas vean esto aquí está atrás pero las mías están en diagonal así que no creo que sea este ha de ser uno diferente y vean ahí ponen la figura y hay que aprender y hay que tener cuidado porque en pasadas cacerías me llegué a encontrar uno que lo apretaron lo apretaron entonces las letras están al revés y esto está detrás de everhan lincoln pero me vean aquí abajo muestra otra otra foto déjenme ver esto es más parecido pero yo había encontrado otro déjenme ver si lo veo por aquí en 1989 o son son varios vean aquí está otro del 89 otro del 89 vamos a ver si es este no no es este y el 2 ya es más parecido a este o aquí está bien lo bien lo que está parece que este es ya este es porque el mío está como así como inclinado hacia la izquierda si vean lo aquí está este es justo el que me encontré y es un day clash les digo que no es una moneda simplemente que no son muchas las que hay en no hay muchas las que hay en existencia bien aquí ese es lo que es el day clash entonces algo que por por saber qué es lo que estoy buscando pues lo encontré vean lo ahí está y no está muy pronunciado como como la otra moneda que nos muestra en este en el en la página vean lo ahí se los muestro una vez más algo muy bonito y pues si uno sabe qué es lo que está buscando pues lo va a encontrar y son cositas son ya saben aquí pues eso es lo que les traemos vamos a rimarlas por aquí ya limpia aquí mi escritorio ya ya empaque la mayor parte de de todo lo que lo que tengo a excepción de las que tengo aquí déjenme les muestro sigo porque estaba yo buscando dónde ponerlas ya encontré un frasquito aquí está todo esto monedas feas dañadas que pues quizás les haga un vídeo para que vean que esto no son errores así que esto ya lo tengo por aquí y todas mis otras monedas que son un poco mal alineadas también las tengo por acá vean aquí están mis monedas que considero mis online aquí las las pongo esto que hace aquí está nuestra mis online esta si vean la de aquí en la parte de arriba no nos está ahí está vean estas son mis monedas mis online y las las tengo aquí bien las tengo separadas porque eso es lo que tengo en este container todo eso lo voy separando imagínense es un container ya tiene como creo como mil monedas yo creo y 500 mil monedas así que eso es lo que es para lo que nos dedicamos a encontrar estas pequeñas variedades errores como en ese die clash que ese es un error quizás considerado error muy rara vez encontrarlo he encontrado del 2020 pero muy 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 ligero muy ligero el die clash pero si los he encontrado así que vamos a seguir acuérdense que aquí les traemos un poquito más de información pues de qué es lo que se puede encontrar no vamos a pues a continuar otra vez con esa ese bla 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 de que no traemos monedas caras no no vamos a hacer eso vean esta que bien se ve del 64 y acuérdense existen los die clash pueden encontrarse en cualquier en cualquier moneda en las de en las monedas viejas en las monedas nuevas y si se lo encuentran en una moneda vieja es mucho más mucho más valioso así que esa es la primera moneda vieja por ahí les dije que tenía un cambio aquí también ya lo quité lo revisé y me encontré un die clash es otro die clash que encontré donde aquí abajo del monticelo salen unas líneas pero se ve muy 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 pequeño está muy pobre el die clash de todos los que he encontrado es uno de los que mucho mucho menos se alcanza a ver pero bueno lo separé de todas maneras no no lo no lo este no lo regrese al cambio solamente lo separé porque quizás 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 para no tratar de vender una moneda de de cinco centavos por cinco dólares quizás venda dos cuatro cinco que encontré por cinco dólares y eso es mucho mejor mucho mejor que estar esperando mil novecientos setenta y tres está bien esta para buscar lo que es de mis place mismo vean ahí dónde está la de hasta abajo hasta abajo por ahí ya se creo no 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 aquí está aquí está en este tengo todos los que son de de los setentas para revisar el mis place mismo que vean la y está bien esa del 73 y bien esta que acaba de salir donde está la de más abajo que la otra ya parece que sí esto es lo que hoy a la 20 y bueno ya la 20 ahí ya de una vez se fue al vasito 2022 seguimos buscando de smoking de smoking tom donde aquí tiene un strike true bien ahí está todo golpeado de de la cara muy golpeada esta moneda y hay que buscar los dos bodas en las puertas aquí hay algunos les digo que he visto en esta parte de aquí sale como una línea entonces es parte del diseño de jefferson hay que buscar también pero bueno son 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 die clases son cosas que no no muy seguido se encuentran dos mil vamos a ver si tiene el double die en la s no no tiene el double die en la s no no tiene el double die en la s y se le ve ahí parece que ésta tiene un die crack aquí parece que tiene un die crack aquí no se hace no no lo tiene sabe qué es lo que es lo que se ve hace si es no es una raya es un rayón hace como año y medio creo dos años creo me encontré una donde donde le salía aquí un die crack aquí en en frente de la nariz de jefferson que hasta les dije que parecía que se estaba estaba dando un un pase de de aquello entonces eh 97 ok vamos a ver el 64 que es lo que hemos separado sólo la del 64 que es la más vieja y la más bonita 2013 2020 aquí ya se ven hay que buscar dos botáis dais chips y los famosos bueno estos es muy rayada de ahí de arriba de ambos lados está muy muy rayada así que esta va a ser una cacería de pues de las últimas que que haga en monedas de cinco centavos ya no tengo monedas de cinco centavos para hacer cacerías pero mañana me toca ir al banco así que vamos a ver si traemos más monedas de cinco centavos 1972 no de no ese no no tiene secas y que es de filadelfia 2021 vamos a ver si tiene rotación no tiene rotación 2021 otra tampoco no tiene rotación ya está golpeada ahí véanla 2011 2002 estaba lloviendo una ya salieron mis monedas de oh es conmemorativa 2004 estaba lloviendo unas este otras subastas otras subastas de rollitos de de monedas de cinco centavos estoy intentado a comprarlo pero pues no sé si pueda no sé si pueda tengo que pagar bastante ahorita con lo que hice el pedido de las monedas de betsy betsy coman bien esta del 72 otra moneda que voy a poner en las monedas dañadas para que vean que esto no es un error es una es un parking coin y bueno la voy a agregar acá 2013 aquí está 2013 ok nada no se encontró nada a nada algunas veces las monedas viejas nos detenemos un poquito para revisarlas y ver qué es lo que tienen así que no salió ninguna moneda solamente una del 64 donde existen double dice y existen este es lo que son monedas mugrosas no creo que sean de cobre vamos a ver esta oxidada ya vean esta esta oxidada quemada 1986 creo no es un black beauty no crean esa información de que esto es un black beauty uy se me cayó una esta persona que hizo un vídeo que dice vean estos que son los black beauties y entonces dice los expertos dicen que solamente son en los 50 dice pero no existen en todos los años no existen en todos los años vean otra súper mugrosa del 2001 los black beauty son monedas que deben de lucir sin circular así como esta de 1964 más brillosas mucho más brillosas que esta y con un color oscuro que es por por un recalentamiento de las máquinas o por por este culpa del metal que se recalentó entonces por eso son considerados black beauty porque son muy muy bonitas 1983 vean así como esta como se ve muy oscura y se ve brillosita no está dañada no está sucia simplemente que es un diferente tipo de aloe le llaman 2000 vean esto se ve bonita esta del 2000 parece que no está muy golpeada creo ya he separado algunas de estas creo y ya las quité porque las tenía aquí a la mano estos me gustan porque se ven como que tienen day deterioration pero a la vez creo es como day adjustment ya lo voy a separar 1979 se ve bien moneda vieja veanla no se ve tan golpeada 1991 91 99 99 84 esta parece vieja moneda del 2019 de denver muy circulada y si vean hoy es de san francisco vean 1970 de san francisco y ya no me acuerdo qué es lo que se busca y la esa invertida quizás pero bueno eso es se busca una esa invertida pero no recuerden qué año y 1970 se busca la reponche en mismo pero no esta se ve normal si es una ese normal y ayer creo que cuando salió un penny de 1970 les dije que es aquí donde existen esos errores bueno ese reponche en el mar 1976 no min mark eso es de filadelfia 2018 circulada moneda conmemorativa aquí está otra vamos a ver el 2004 es donde se encuentra el double die no y no lo tiene 2019 1999 así que bueno ya casi nos faltan esta se ve bonita porque es del 87 y casi no vean vean enfrente como tiene unos rayones que quizás sean bajo el diseño 1937 así que la vamos a revisar se ve muy bonita 1987 déjenme ver no se ve bien ya son day scratch ya son rayones y están bajo lo que es parte de la de la cara está muy bonita vean ahí son day scratch pero no no tiene no tiene valor simplemente es una pieza muy muy bonita que llama la atención 94 2020 vean ya casi terminamos bueno ya terminamos en 2022 estamos en el 2023 vean este del 80 donde tiene la P ya estamos en el 2023 y muy pocas salieron de muy pocas monedas de 2022 de 5 centavos y de un centavo peor de un centavo me llegaron a salir quizás como 10 durante todo el año durante mis cacerías muy pocas muy pocas sal y ahorita ya están vendiendo las de vean el 89 ahorita ya están vendiendo los rollitos en casi casi me emocioné dije eso se ve muy cerca pero no moneda conmemorativa de ocean in view ok moneda conmemorativa y 1975 D no está donde debe de estar esta es una moneda que tiene valor siempre y cuando la la letra D esté aquí arribita del 5 justo aquí atrás del 5 esa moneda tiene valor de por lo menos por lo menos en malas condiciones 100 dólares en súper buenas condiciones 500 y hasta más 1999 2015 Denver 1987 se ve muy bien las letras se ven bien delgaditas bien bien acuñadas y pues claro es de Denver vean las letras no se le ve nada de una edad vieja vean que bonitas se ven las monedas de los sesentas ahí está así este es más o menos como se ve en los Black Beauties lástima que no tengo una y son caras para poder comprar una esta es de Philadelphia pero se ve muy bonita muy bonita hay que revisarla y el 4 se le ve algo de una vez la revisamos un golpe lástima que esté bonita es un golpe si tiene los rayones pero le golpearon en el 4 y ya pues ya está dañada 2012 74 de Philadelphia 91 de Philadelphia 91 de Philadelphia vean 91 de Philadelphia y 83 de Philadelphia también se ve muy bien las últimas 77 de Philadelphia y 2013 2013 74 de Philadelphia así que bueno con esto ya cerramos aquí el video ya se hizo un poco ya se extendió un poquito otra vez por haberles explicado eso pero fascinado fascinado de haber encontrado esta moneda bien hermosa con el Die Clash ya saben si yo la si yo la compraría si yo la hubiera comprado se les hubiera traído y les hubiera dicho vean la compré por 3 dólares pero no la encontré pieza única para agregar el álbum de de errores porque estos errores no se encuentran tan fácilmente y no muy seguido así que seguimos empacando nuestras cosas y encuentro algo más interesante se los traigo en estos días así que feliz tarde youtubers y y